Música Tiro, 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 la luna Responde a una mona desde su local Que se hagan las bodas que ella vaya a bailar Tiro, 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 la luna Será una ramboda Hay que celebrar El viejo y la murra finalmente se casarán Responde a una rana desde su local Que se hagan las bodas que ella vaya a bailar Tiro, 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 la luna Responde a una rana desde su local Que se hagan las bodas que ella vaya a bailar Tiro, 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 la luna Será una gran boda, hay que celebrar El viejo y la luna, finalmente se casarán Correspondió una rana desde su reina Y ahí no hay que vivir a cantar Y lo, 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 y lo y lo, 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 y lo. Contacto con papibala medianos Sin embargo, mi nombre particular quiero Movimos María, la cafísa abanada Movimos María, la cafísa abanada Movimos María, la cafísa abanada Paula, la cafísa abanada En un bosque de la china, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, no nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, no nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió.